Asiéndome demasiado encima o más para atrás? ¿Cuál te dice? ¿Qué pasa con el tiempo? Yo haré. ¿Pero? So I put one right feet around his abdomen ¿A mí no es así? ¿Coger así? ¿Así? Entonces no. Entonces quiero por la zona no bajar. Bueno, eso te digo. ¿Así me tienes? Sí. Pero claro, tienes que hacer con suavidad, es lo que te digo. Then what do you do? I bend down. Yeah. And push his or her arms. ¿Hacia a mí? ¿Cómo se diste? Towards mí. Towards mí. Towards mí. Towards mí. Ok. So, uh... Uy. Vamos a variar. So, are you fit enough? No. No. ¿Sabes cómo mirarlo? A ver. A ver. A ver. A ver. Opa. Está grabando, pero no pone... Ah, no. No pone nada. Ok. A ver si es mejor así. Hombre, ¿así es demasiado recto o así? Ok. So, uh... Vamos a hacerlo otra vez. Ok. No sé. Ah, no. A ver. Muy bien. Espera. No pasa. ¿Cuánto llevo? No pasa. No pasa. No pasa. Pues ya está, ¿no? Bueno. Hacemos una vez y ya más. Y ya está. ¿No? Por ahora. ¿No? And then we're going to practice it again. Ah, pero... Pero es que sí que ha pasado rápido, ¿no? Ha pasado 20 minutos o media hora. No es mala señal, ¿eh? Cosi. No. ¿Así estás encuadrada? Sí. ¿Cómo se hiciera la llave? A ver. Ok. Ok. ¿Qué miras? Vale. O sea, es mejor que queremos recto, pero no se ve para allá. Ok. 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 y luego ponemos uno de mis pies aquí y uno de mis pies aquí, así que se puede mover